En el primer día de operaciones del sistema de transporte público de pasajeros, CROBUS, se han registrado algunas feas técnicas y de personal, las cuales de manera paulatina se están resolviendo. Así, dio respuesta a las preguntas que le formularon los consejeros de la Canaco Servitur durante un desayuno al que también asistieron integrantes del Gabinete Estatal. Dijo que técnicamente por la mañana el Internet se interrumpió y dejó de funcionar a pesar de ser de fibra óptica y con ello también resultaron afectados los cajeros de expedición y recarga de las tarjetas de prepago, además de que también no se podía monitorear las unidades durante el trayecto de ruta. Otra de las fallas de las unidades de CROBUS, las nuevas, no abrían las puertas de ascenso y descenso. Y era porque los operadores no colocaron la unidad en la línea correcta para que se abriera la puerta y también tiene una solución inmediata. Por lo que dijo que se les ha solicitado a los proveedores de las empresas que ganaron las licitaciones que estén presentes a partir de este martes y resuelvan las fallas y en caso contrario se cancelarán los contratos, advirtió. Participaron, he pedido a los de semaforización, a la compañía que estén presentes para hacer los ajustes en todos estos días. A los, a quien se ganó la licitación de los cajeros, que esté para que funcionen bien los cajeros. Ya hay una advertencia al proveedor del Internet. Si no funciona, aunque me dicen ayer, invirtieron en ruteadores para que no se caiga el Internet. Si no funciona, cambiaremos de proveedor de Internet porque yo no puedo estar con que se caiga el Internet o que está débil en Internet y nos detenga todo el sistema. Con imágenes de David Feregrino. Para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.